Vamos ahora con un caso sumamente delicado, delicado sobre todo porque involucra a dos niñas de cinco y siete años de edad, niñas cuya custodia ha sido dada al padre por mandato judicial tras el señalamiento de una de ellas de haber sido víctima de tocamientos indebidos mientras vivía con su madre y por parte de su tío. El punto es que una nueva disposición también judicial señala que los fines de semana las niñas tienen ahora que estar con la madre y ¿dónde? En la misma casa en la que vive también el presunto agresor. No cumplir con esa disposición estaría siendo que el padre pierda por completo la tutela de sus hijas. Un caso espinoso en el que lamentablemente dos menores de edad se encuentran en medio de un conflicto que no se lo merece nadie. Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez con la historia. Yo sé que soy niña pero yo quiero que me escuchen. Que quiero hablar. ¿Qué quieres decir? Que quiero que me lloren porque su hermano me hizo una co... me tocó. ¿El hermano de quién? En mi madre. Tiene siete años y clama con desesperación ser escuchada. Tener voz dentro del intrincado litigio que protagonizan sus padres por obtener su custodia. Denuncia que su tío, el hermano de su madre, la agredió. El dolor se agrava, se agudiza al recordar que su madre insólitamente no hizo nada por defenderla. Yo le digo a ella y ella no me hace caso. Me dice, no, tú quieres estar conmigo. Tú quieres estar conmigo. Porque yo le digo, yo no quiero volver contigo. Y ella me dice, ¿y por qué no quieres volver conmigo? Y ella sabe lo que me dice su hermano y ella quiere que lo vuelva a repetir, pero yo no quiero. Yo he podido conversar con tu sobrina y ella lo que indica es que tú la tocas. Es mentira, eso es mentira. O sea, ¿tú crees que la niña está mintiendo? Está mintiendo, eso es lo que el papá le ha dicho a ella. ¿Tú le crees a tu hija? Yo a mi hija le creo todo lo que me dice, pero yo sé que ella dice cosas que no son. ¿Cómo es posible que el fiscal, sabiendo todos los medios probatorios, sabiendo que la psicóloga ha confirmado que hubo entocamientos indebidos, no pueda sentenciar a este sujeto? Su destino está cargó hoy de la justicia, una justicia que entregó la custodia de las niñas al padre, pero que hoy ha revocado su decisión. Yo no quiero volver con ella, señorita, por favor, yo quiero que usted me llore. Eso no tiene que ver la justicia, pequeña. Son ellos los encarados. Sí, pero la justicia ya no me hace caso. ¿Que tú no entiendes nada? Sí. ¿Cuánto quieres a tu mamá? Poquita. ¿Poquita? Sí. Es la historia de dos pequeñas niñas que transitan un largo y oscuro camino con la ilusión de encontrar algún día la luz que ilumine sus vidas. Viven en Lima desde hace un mes. Su abuela paterna las trajo de Chiclayo, lejos de su madre, de su familia y de su colegio también. Mi más grande deseo es quedarme con mi papá, que ella ya no me vuelva a maltratar. ¿Tu mamá? Yo quiero quedarme con mi papá. En abril del año pasado, esta pequeña narra haber vivido uno de los episodios más tristes de su vida. A sus siete años, afirma que su tío, el hermano de su madre, la tocó y la besó. Y yo le pedí a mi mamá que se podía ir a comprar un yogur. Ella me dijo, ya anda, compra. Entonces yo me olvidé de pagarle a la señora. Y cuando yo regresé, yo sentí que alguien venía por atrás de mí. Y como me alzó, yo pensé que era mi papá. Entonces cuando yo volteé, a mí me tocó. El pavor fue tan grande e inesperado que no gritó ni lloró. Mucho menos pidió ayuda. Atinó únicamente a protegerse y a salir corriendo, dejando atrás la imagen de su tío materno. Yo soy una niña, a mí nadie me tiene que tocar. Y su hermano dice que no, que eso no sucedió, que él no me tocó, pero él sí me tocó. ¿Tú no la perseguiste? No, señorita. ¿No la cargaste? En ningún momento. Yo en ningún momento, señorita, no sé. La niña dice que hasta la besaste. ¿Cómo voy a besar? Es mi sobrina. Es mi sobrina. No, eso no es justo. Sí, eso no es. Es una mentira. Nada más. No solo frotó sus partes íntimas, sino que también la besó, asegura. Un hecho escalofriante que en ese momento afirma su madre no le creyó. Yo corrí y la avisé a mi mamá, pero ella me dijo, no, 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 sale chiquita mentirosa. ¿Le dijo mentirosa? No me creía. ¿Tú le crees a tu hija? Mire, yo a mi hija le creo todo lo que me dice, pero yo sé que ella dice cosas que no son. No le crees, entonces. Usted me pregunta si yo le creo, si lo que dice es verdad. La forma en la que ella lo dice es creíble, me dejo entender. Es creíble, o sea, yo la miro y la escucho, yo la creo, lo que ella me dice. En quien no creo es en su papá, porque yo sé que él es manipulador. O sea, ¿tú crees que el papá está manipulando a tu niña para que haga esta denuncia? Sí. Tras la denuncia, el padre de las niñas, que por entonces trabajaba en Piura, decidió alejar a sus hijas de su madre. Las mantuvo lejos no solo de ella, sino también de su hermano, George Bush. Yo he podido conversar con tu sobrina y ella lo que indica es que tú la tocas. Es mentira, esa es mentira, sí. Eso es lo que mi cuñada le dice a ella, espero que ella diga así, sí, eso es lo que dice ella. O sea, ¿tú crees que la niña está mintiendo? Está mintiendo, eso es lo que el papá le ha dicho a ella. Madre y hermano sostienen un mismo argumento. Para ellos se trata de una represalia del padre contra George Bush por haber alertado de las golpizas de las que era víctima su hermana. La División Médico Legal de Chiclayo ha determinado que la niña evidencia estresores de naturaleza sexual contra su tío. Y los exámenes arrojan que sí, que sí es cierto, que ella tiene un fuerte miedo hacia ti, porque tú la has tocado. A mí no me tiene miedo, eso es un niño que no me tiene miedo, mi sobrina. Hemos estado cerquita, no me tiene miedo. No me tiene miedo, señorita, mi sobrina. Yo tengo temor que me vuelva a hacer eso, porque donde vive ella, en ese cuarto donde está ella, y vuelve su hermano. Yo tengo temor que me vuelva a hacer a mí o a mi hermana, yo no puedo vivir en paz. Mi sobrina me quiere, señorita, yo también lo quiero mucho a mi sobrina, yo le amo a mi sobrina, es mi familia. A mí me da pena a mi sobrina, señorita, me da pena mucho, no es justo que su papá le esté haciendo eso a ella. Vive atemorizada al saber que la jueza, que otorgó la custodia a su padre, solicitó también que las niñas duerman el fin de semana en casa de su madre. Un lugar visitado por el tío, al que tanto miedo le tienen hoy. ¿Qué temes? Yo temo que él me pueda hacer otra cosa más, que él me pueda maltratar, yo ya no quiero volver con ella. El resentimiento que alberga contra su madre es fuerte e intenso. A eso se sumaría las constantes agresiones a las que estaban sometidas. ¿Cuánto quieres a tu mamá? Poquito. ¿Poquito? Sí. ¿Por qué? Porque es mala. ¿Por qué dices eso de la mami? Porque yo me he jalado de las patillas. ¿Te jala de las patillas? Sí, fuerte. ¿Y a ti no te gustaría ir a visitar a tu mamá? No, yo la vi en mi colegio. ¿Y por un ratito? No. ¿Nada? No. ¿Porque tú no quieres o porque tu papá o tu abuelita te dicen? No me dicen. ¿No te dicen? No. ¿No te hablan de ella? No. ¿En algún momento te exasperaste tú con tus hijas? No, maltratarla de la forma en la que ellos dicen y la que mi hija dice no. No ha sido así. ¿Y por qué entonces dirían eso? Porque su papá la está manipulando. Mi hija no actuaba de esa forma. Mi hija ahora actúa de una forma violenta. Su forma de hablar es de un adulto, no de una niña. No, yo no quiero, yo no quiero. El año pasado, el padre obtuvo la custodia. Él debía cumplir un régimen de visitas. Debía entregar a sus hijas a su madre todos los fines de semana. Hecho que no cumplió. Yo en ningún momento me he negado a que las vea. Son mis hijas las que no las quieren ver a ella. ¿Cómo quiere la señora jueza que yo cumpla con este régimen de visitas? Si está mandando a mi hija a la casa prácticamente de su violador, donde vive la madre con él. Hoy la jueza que le entregó la custodia de las niñas ha determinado que el padre, al no haber cumplido el régimen de visitas, se ha detenido. Pero además ha revocado su decisión. Ha entregado la custodia de las niñas a la madre. ¿Tú en algún momento has encarado a tu hermano? ¿Le has preguntado? Yo le he preguntado varias veces, lo cual él dice que no, llora y dice que no. ¿Le crees? Yo no, yo no le, no sé, él es hombre. Yo no tengo por qué creerle a él, no sé, yo no sé qué pensar. George Bush dice estar tranquilo. Su caso en primera instancia fue archivado. Hecho que ha sido apelado por el padre de las niñas. A la denuncia de agresión se suma que toda su vida ha vivido rodeada de violencia, de maltratos. Junto a su pequeña hermana de cinco años ha sido testigo silenciosa de acaloradas discusiones en su casa. Sus padres viven inmersos en denuncias policiales por agresión. Me maltrataba, me jalaba de los cabellos delante de su mamá. Cuando estaba trabajando me tiraba, una vez me tiró puñetes. ¿Este corta? ¿Cuál corta? Acá tengo un corta en la frente. En la parte de acá. ¿Este de acá? Sí. Me tiró el celular y el celular me rompió todo esto. Entonces, después que se me rompió, él me insultaba más, me decía chuchi. ¿Tú le pegaste? Yo en ningún momento le pegué a ella, en ningún momento. Ella es una persona de que se puede autogolpear con tal de lograr su propósito. ¿Por qué ella dice haberte denunciado? ¿Tiene tres denuncias policiales contra ti? Sí, sí es cierto. Tiene por lesiones dolosas, tiene por violencia familiar y otra tiene por robo agravado. Pero las delusiones dolosas se archivaron porque la juez decidió, determinó de que no había esta culpabilidad. ¿Tú en algún momento lo has atacado a él con llaves, con tijera o con un cuchillo? Él menciona así que yo lo ataqué con un cuchillo en la parte de acá, pero eso, él llegaba en las madrugadas y él mismo se lo hizo. ¿De qué es esa cicatriz? La punta del cuchillo que me clavo a ella. Hay una denuncia de por medio. ¿Quién dice la verdad? ¿Y quién miente? Mientras ambos viven enfrascados en una serie de denuncias por maltrato familiar, sus hijas viven una tormentosa peregrinación, llena de sufrimiento y angustia. Hoy, quieren saber que junto a su madre no tienen la paz que buscan, por lo que se aferran fuertemente al padre, que por trabajo siempre estuvo lejos de ellas. Yo quiero que usted me ayude a quedarme con mi papá, porque lo que me hizo su hermano, temo de que vuelva a ser con otra niña, o que me vuelva a hacer eso de nuevo, o que vuelva a hacer, o que le puede hacer a mi hermana. Yo ya no quiero eso, señorita, por favor, ayúdame. Ningún niño debería tener cicatrices tan profundas que los marquen de por vida. Es por ello que lo más importante aquí es que las huellas de la violencia se borren de sus vidas. No deja de ser doloroso, ¿no? Son casos en los que siempre es difícil poder distinguir con certeza los matices, las responsabilidades de cada uno de los protagonistas de esta historia. Pero de lo que sí hay una certeza es de que dos niñas, lamentablemente, tienen que vivir en medio de un ambiente tan, pero tan conflictivo, acerca de tanta violencia y acerca de agresiones y además las contradicciones de la misma justicia. Por un lado, otorgando la tutela por la exposición al peligro y por el otro, que viva en la casa en la que estarían siendo amenazadas. En verdad, la misma justicia no logra ni siquiera ponerse de acuerdo en algo tan sencillo. Hacemos una pausa en el programa, no se mueva. Más adelante regresamos con la historia de la peruana que de pronto remeció España. Ya volvemos. Isabel Pantoja, su madre biológica, habla por primera vez. Veinte años después, la peruana que trajo al mundo a Chabelita Pantoja salió del anonimato e irrumpió ante su hija biológica. Desde aquel día hasta el día de hoy, nunca me voy a olvidarme la carita de mi hija. Que es la hija de Isabel Pantoja, que no se le olvide el apellido. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la hía.